El enfermo del estómago, yo ya tengo días con mis hijos, por ejemplo mi señora que está en quinta, está bien mala la chica porque el olor como afecta, a la hora de comer que entiende que ahora que... También. El olor como sale la cañería, la cañería sale agua con desagüe, allí está, miren con esta vez, allá, miren, agua con desagüe, allá está lo de pago en todo el pimiento. Saluda. Y sabe qué, y la gente ahora ya tomó toda la basura, si no vienen y tiran acá y peor la cochinada. La llave, la esquina. Estamos con el secretario general del barrio Buenos Aires, el día de hoy había una reunión urgente, de acuerdo a los trabajos de San Sancado, díganos con su pepa palabra, ¿cuál es el problema que hay aquí? El problema que hay en el barrio Buenos Aires, como siempre ha habido aquí, el problema del colector, el problema del colector, en la calle 4 ha empezado desde el día 16 de mayo, ya estamos, es de julio, terminó julio ya y todavía han abandonado esos trabajos aquí. Sí, ahorita la población, los moradores de la calle 4, están pidiendo el cambio de dos personas, del señor Manuel Luna Coronado y del señor Águila, que fue el encargado de tarear a las personas. El señor Manuel Luna, una persona prepotente con los moradores acá, una persona que nosotros ha llegado al extremo de faltarle respeto a muchas amas de casa, hasta pegarles a uno de los trabajadores. El señor está denunciando, denunciado en la fiscalía. Con respecto al señor Águila, el señor Águila, en el momento de tarear a las personas, unas personas que trabajan una semana, los tarea por cuatro días, por tres días. ¿A dónde está esa plata? Aquí ha habido una injusticia, aquí ha habido un robo. En narices del arquitecto García Bustamante, así lo digo, se robaban las cosas, se robaban el cemento, se robaban el fierro. Y ahorita, no sé, el arquitecto García, ya no da cara, habrá renunciado, lo habrán votado. Ahorita, lo que pide la gente es que cambien a esas personas, que se culminen los trabajos de la calle 4. La municipalidad ha mandado a un encargado, a un maestro, el señor Armesta, él es el que va a ser el responsable de la calle 4 ya. Estamos coordinando con él, el ingeniero seminario, ya coordinó con él, ha coordinado con los de la Jueco. Parece que la Jueco va a tomar riendas, va a tomar las jastas del caballo ya, para enfrentar esta corrupción que hay aquí con los moradores. De esta injusticia que lo ha provocado, estas amistades que hay entre vecinos, entre nosotros, hay una discordia. Un grupo por allá, otro grupo por acá. ¿Quién fomenta esta discordia? Estos dos señores, el señor Manuel Luna y el señor Aguila. ¿Dónde fue el trabajo? Habla acá, no. ¿Cómo se llama? Le digo, dame cómo se llama, una semana de trabajo porque necesito. Y ya no se dio una semana. Y yo le dije, ¿por qué agarras y metes a toda tu familia trabajando una semana, dos semanas? A su hijo le dio trabajo, cuando nunca se le vio trabajar aquí y salió, ¿cómo se llama? A cobrar allá. Eso es lo que a mí, por eso yo le dije. ¿Sabes qué? Eres un desgraciado. Así le dije, así te digo para que la prensa me vea. Agarró, mira allá, en esa casa, es cierto que está ahí. Le cobró al señor, que es su compadre, 400 soles le dio para que le hagan ahí el desagüe. Y aquí lo hizo trabajar a mi sobrino, a mi sobrino, pero ni siquiera para una cola. Y mira cómo están. Ahorita se le ve en discoteca, se le ve con otra mujer. ¿Ves? Yo soy así. Algo que no lo pueden terminar en mucho tiempo ahí. Eso es lo que se hizo el ratero, se llevan las cosas al cemento. ¿Qué son? Los que tienen claro, no saben, señor. Al señor, este, al cemento, águila, vuela el cemento. ¿Y qué? Mira el rajo que es. Es para que sean 34 bolsas de cemento por buzón y nomás llegan 20. ¿Qué trabajo bueno va a hacer? Pasa un carro, vuelan las tapas y queda eso, se hunden los carros porque no tienen resistencia. Pero que todo es este material malo, que no ponen nada. A ver, 35 soles para que me hagan, para que me pongan el agua. Porque allá me pusieron el caño. Así es del desagüe, tengo que estar sacando agua. Y tengo que pagar acá para que me coloquen agua. Porque no tenía, solamente les ponía agua a sus escogidos que nomás. Y yo le dije, señor, ponme agua. Le decía, mire, ve. Y han hecho lo que da. Y todavía me han malogrado, miren lo que tengo que ir y al agua, mire, ve. Y el medidor me lo han hecho pedazos. Pero estaba bien, lo vine que traiendo de Lima, lo vine traiendo ahí el medidor. Y va a ser, esos buzones que hay ahí, yo los hice demoler, los hice demoler porque estaban, que ha ido, hace arquitecto, los iba a parchar. Entra para mi casa, no es cierto, no hay pase, esto es un olor tremendo para los niños. Todo está terrible aquí y aparte la obra no la han terminado, la han dejado, para, a mi parecer, la han dejado abandonada. Y mire, cómo es posible que esté esta laguna aquí. No es posible eso. ¿Qué tiempo tiene ya con este problema? Uy, ya tiene tiempo ya esta obra. Imagínate que dejen aquí un, más o menos desde mayo, no es cierto, que dejen aquí el, el, el hueco aquí. O sea, está peligroso, póngase que pase, alguien se cae, los niños que andan por aquí corriendo, se ahogan aquí porque esto está hondo. Claro. Señor, eso está bien profundo, tengan cuidado. Ten cuidado, te vas a joder. ¿Cómo le llaman sin, 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 sin protección? ¿Cómo puede estar ahí esa persona sin protección? Sin protección, no, sin nada. Tómale. Esta de ahí se paralizó. No, ya está. Cuidado. Sin protección. Si no, ¿cuándo va a trabajar? No, no. No, es de la misma, sin palimato, no, no. Porque de un comienzo a mí me dijo que se llamaba Córdoba, ahora dice que es Almestar. ¿Ve? Este es de cebolla, ya no. Sí, también me dijo que se llamaba Córdoba. ¿Qué? Sí, pero no. No, no. No, no. No, no. La verdad hecha noticia. La verdad hecha noticia. En finistas, comentarios, noticias. Desde el que hacer diario. La verdad hecha noticia. 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 Gracias por ver el video.